Resumen el cuento de la criada de Margaret Atuod en el cuento de la criada, Margaret Atuod, autora canadiense galardonada con el premio Príncipe de Asturias de las Letras 2008, el Booker Prize y otros importantes premios literarios, imagina una dictadura habitada por mujeres estériles. Este hecho, unido a la persistencia de las clases sociales y a la primacía del varón, da lugar a la consideración de la mujer en función de su posibilidad reproductora y, en concreto de mantener el predominio de la clase alta que gobierna la sociedad. El cuento de la criada fue llevada al cine con gran éxito y es, con toda seguridad, una de sus novelas más conocidas.